pues ellos pudieran estar albergando fanáticos a su totalidad. Estamos hablando de un estadio que fue inaugurado el año pasado, independientemente de que no recibió fanáticos por el asunto del COVID-19, o sí recibió, pero ya de manera muy mínima lo que fue la Serie Mundial, un estadio que tiene capacidad para unos 40,518 fanáticos. El nuevo estadio de los Rangers de Texas, inaugurado el pasado año 2020. Y digo que me llama mucho la atención, porque todavía entiendo que el mundo todavía no ha salido, independientemente de cómo esté la situación con respecto al COVID-19 allá en ese estado de Texas. Pero lo que tenía entendido es que todavía no hay una parte en el globo terráqueo que haya sido ya, o más bien que haya sido pues declarada que está libre del COVID-19. Y en Texas, pensando pues albergar la mayor cantidad de fanáticos a casa llena, lo que podría ser en ese estadio de los Rangers. Y tomando en cuenta también que hay otros estadios, por ahí mismo en el Béisbol de Grandes Ligas, que han anunciado que aunque van a tener fanáticos, pero que no será a su total capacidad, por el mismo asunto que estamos hablando, de que todavía pues no se encuentran en altas disposiciones para albergar una gran cantidad de fanáticos. Muchos de ellos pues tendrán un 12%, un 15% de la cantidad que pueden albergar sus distintos estadios. Y el del equipo de los Rangers de Texas pues nos sorprende mucho la idea de que pues estén dispuestos a tomar ese riesgo de meter 40.000 gente, Ariel Núñez, en un estadio. Pero bueno, ellos tendrán sus razones, ¿verdad? Tendrán sus razones para albergar esa gran cantidad de fanáticos en el estadio de los Rangers de Texas. Ahora sí, señor director, vamos con la actuación de los dominicanos y por supuesto del franco macorizano Hansel Alberto. En lo que va de los entrenamientos de primavera, en la actuación del día de ayer, ahí lo vemos, el Potro se fue de 1-1 con dos anotadas y una base por bola. Qué bien ha estado Hansel, ha mejorado muchísimo en comparación a lo que vimos en los primeros partidos de los campos de entrenamiento. Vemos un promedio de bateo por encima de 300, casi en 400. El Potro Hansel Alberto bateando muy bien, Jorge, con su nuevo equipo, los Reales de Kansas City, donde yo entiendo que en cualquier momento pues será el equipo, independientemente de que sea al principio de la temporada o un poquito más adelante, pero Hansel es un jugador que en ese equipo debe encajar muy bien, al igual también como debe ser el caso del franco macorizano Kelvin Gutiérrez, que son parte de esa pareja franco macorizana y parte del trío gigante también en el equipo de los Reales de Kansas City. Recuerda usted que ahí también está el gigante Seuli Matías y otro dominicano también. Hay una gran cantidad de dominicanos en ese equipo de los Reales. Ahí está también Carlos Santana, que lo vimos conectar de cuadrangulares un par de días con el equipo de los Reales de Kansas City. Juan Soto también, el otro dominicano, y refiriéndonos a los nacionales de Washington. Sabe usted que Juan Soto pues no ha visto mucha acción en lo que va de los campos de entrenamiento. Al principio recibió un batazo de faula en una de sus piernas, pues sacado por precaución. Luego pues vio acción un par de días después de eso. Y ayer miércoles, Juan Soto se retiró de los entrenamientos del equipo de los nacionales de Washington debido a una enfermedad. Soto vio a un médico y el equipo de los Nats están esperando los resultados de esa visita. En este momento es el único, lo único que se espera, mejor dicho, los resultados de los análisis que se le han realizado, así lo informó el dirigente de los nacionales de Washington, el señor Dave Martínez. Y bueno, pues, aunque todavía no se sabe de qué es que está padeciendo, el dominicano se dice que es una enfermedad, aunque todavía no sabemos qué fue lo que le pasó, si fue un dolor de barriga o algo así. Pero desearle la más pronta recuperación a Juan y que pueda estar entonces presente para el inicio de la temporada y que no sea nada de gravedad. Y que los análisis que ya, pues, vamos a conocer de hoy a mañana, pues hayan sido favorables y que sea un asunto de un día, ¿verdad? De algo que le haya pasado ese día en el día de ayer y que pueda estar de regreso ya sea en esta misma semana o tal vez para la próxima. Pero lo importante es que el dominicano, pues, se mantenga en buenas condiciones y que pueda estar lo más pronto posible en los campos de entrenamiento, donde ya repetimos, no ha podido estar gran parte porque hace unos días, pues, sufrió un bolazo en una de sus piernas, un batazo de foul, que lo sacó por unos días del line-off de los nacionales de Washington. Otro dominicano, y refiriéndonos en este caso a Víctor Robles, que lo vimos aquí al principio de la temporada pasada, con un conjunto de águilas y baeñas, y hablando de los nacionales de Washington, donde el dominicano Víctor Robles se sigue preparando para hacer el primer bate en lo que va de la Liga de la Toronja. Los nacionales han decidido poner al dominicano Víctor Robles como primer bate para inyectarle energía a esa alineación a la punta del line-off y también inyectarle de esta misma manera, pues, un batedor de contacto como lo es Víctor y también que puede correr muy bien las almohadillas. Ellos están planeando, están, pues, evaluando esa idea de que Víctor Robles, así lo ha manifestado el dirigente Dave Martínez, de los nacionales de Washington, de que Víctor sea el primer bate para iniciar la temporada, por lo menos para iniciar la temporada regular. Es lo que se espera del dominicano Víctor Robles con los nacionales de Washington. Hablando de otro jugador, y en este caso no nos referimos a un jugador dominicano, pero para que ustedes vean lo que estábamos comentando hace unos minutos, cuando hablábamos sobre la situación del estadio de los Rangers de Texas, que se espera, pues, que consigan, o más bien que alberguen a su totalidad de fanáticos. Y decíamos, Jorge, que nos sorprende la información, porque todavía Estados Unidos no está libre del tema de la pandemia, y si no lo está, gran parte del territorio estadounidense, pues, tampoco le estaría entonces Texas, que es parte de los Estados Unidos. Un jugador, en este caso de los rojos de Cincinnati, el inicialista Joe Borot, ha pasado a la lista de lesionados del equipo de los rojos, luego de que se le diagnosticara con COVID-19. O sea, es otro de los jugadores, pues, que dan positivo todavía en los campos de entrenamiento. Ya hemos conocido el nombre de también jugadores dominicanos, que han dado positivo. Incluso hace un par de días conocíamos el nombre de Franchi Cordero, recién llegado a los Medias Rojas de Boston, que tuvo también que ser puesto en la lista de lesionados por el asunto del COVID-19. Incluso ya Franchi, pues, recibió el visto bueno, y eso es una buena noticia. Se estará incorporando en los próximos días a los Medias Rojas de Boston para entonces darle un poquito más de versatilidad a ese line-off del equipo de los Medias Rojas, que también cuenta con un par de latinos ahí, en el line-off de los Medias Rojas de Boston. Pero ojalá que Joey Boro, ese que vemos ahí en pantalla, el inicialista de los Rojas de Cincinnati, se recupere lo más pronto posible. No queremos que nadie, pues, padezca de este terrible virus que tanto ha afectado al territorio estadounidense y también en sentido general, el mundo completo, el asunto del COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!